Música Pues muchas gracias. Voy a empezar agradeciendo a la universidad no solamente la realización de este congreso como vicepresidenta de Amigos de Quiñones, sino también porque todos los años la universidad, esa entidad donde Fernando Quiñones siempre tenía puestas sus grandes esperanzas, parafraseando la novela de Dickens, que siempre la universidad abre sus puertas a la ruta a Quiñones que desde hace ocho años se está celebrando. Siempre hay una parada en la universidad, siempre la universidad nos presta sus instalaciones para la entrega de premios mojarritas, porque mojarrita era como Quiñones firmaba sus libros y una mojarrita es también nuestro logotipo de Amigos de Quiñones, con ese lema que tenemos, vividores de cádigos, invitamos a sumaros a este lema. Pues siempre que requerimos la universidad para la entrega de nuestros premios mojarritas, pues también nos abre las puertas de la universidad. Y también doy las gracias por hacer sitio al teatro, porque parece que el teatro últimamente parece que es la cenicienta de la literatura, o no se considera literatura. Y personalmente yo tengo una cruzada personal como autora teatral también que soy, junto con mi amigo Juan Larrondo, también dramaturgo, que tenemos una campaña que es el teatro, también se lee, porque defendemos que el teatro es también literatura. Yo creo que todos los que hemos hecho la EGB teníamos muy claro que había tres géneros literarios, que eran narrativas, líricas y teatro. Pero ya ahora parece que eso se ha olvidado un poco de los temas académicos incluso, aunque me consta que también en la Universidad de Cádiz, tanto Alberto Romero como Marietta Cantos y el departamento de aquí de Filología Española, Literatura Española, siempre están apostando por el teatro. Pero como os digo, estamos haciendo esa campaña, del teatro también se lee que se le hemos robado a la Asociación de Autores de Teatro. De momento ni nos han detenido ni nos han puesto una multa por apropiación de lema, sino que nos dejan y además vemos que otras personas cuando van a presentar libros de teatro cogen el lema también del teatro también se lee, con lo cual parece que vamos por buen camino. Y efectivamente, como tú has dicho, la obra de Quiñones, como todos sabéis, es esencialmente narrativa y poética, pero como tú bien dijiste en tu intervención, está cargada de teatralidad. Incluso también Fernando estaba cargado de teatralidad en su forma de actuar, en su forma de presentarse. Él decía que había muchas formas de escribir. Para él también organizar un festival de teatro como alcance, también era una forma de escribir. Y aquí lo que presentamos es una panorámica sobre la representación de sus obras en la escena. Y el término la escena, así de manera general, está elegido de forma consciente, porque partimos del concepto no de teatro, sino de artes escénicas, que es un término más completo que teatro. Pues en artes escénicas entra también la danza, entra también el flamenco, incluso entra el circo. Hay una tendencia de nuevo circo donde se hace dramaturgia a los espectáculos de circo. Porque hoy en día no solamente se trata de mostrar una técnica o una habilidad o un virtuosismo en todas estas artes que he nombrado, sino también se trata de contar historias. Porque decía Tagore que el hombre es el fluir de una narración y lo que necesitamos constantemente es que nos cuenten historias. Y como decía, el teatro es literatura, es uno de los tres géneros. Lo que pasa es que el teatro tiene una doble naturaleza. El teatro es texto per se, pero también es un pretexto, o sea, es algo destinado a la representación, a través de un elemento que se llama la puesta en escena, donde confluyen una multiplicidad de elementos que van a generar nuevas interpretaciones, interpretaciones diversas de lo que es ese texto y nuevas significaciones. Y bueno, ya que tenemos tiempo, me ha dicho Alberto que tenemos tiempo, me van a permitir una pequeña reflexión sobre la presencia de lo narrativo en la escena. Porque siempre ha estado muy presente en lo narrativo en la escena. Voy a poner ejemplos muy populares. Podemos ir al autor más conocido de todo el tiempo, que es William Shakespeare. Eso hay que reconocérselo a los ingleses, aunque nosotros tenemos autores de la misma talla que William Shakespeare, pero es el más conocido. Pues él escribía sus obras de teatro a través de relatos y a través de novelas que circulaban por su época, o bien cogía temas de la historia de Inglaterra. Y también incluso, en algunas de sus obras, como es el Enrique V, hay un personaje que es el coro, que es totalmente una digresión narrativa, porque hace una descripción y una narración de los acontecimientos que están sucediendo, para luego pasar a escenas que son más de conflicto dramático. Luego tenemos grandes novelones, que fueron los bersellers del siglo XIX y el siglo XX, como La cabaña del Tío Tom, que se pusieron rápidamente en escena para teatro. Incluso he encontrado en la cartelera del puerto de Santa María, principio del siglo XX, que se representó La cabaña del Tío Tom. O un novelón lleno de personas de conflicto, como es Lo que el viento se llevó, tuvo una versión teatral antes de pasar al cine. Y Drácula, de Bram Stoker, fue una obra de teatro antes de convertirse en película. Con lo cual, siempre lo narrativo ha tenido relación con la escena. Lo que pasa es que luego llega una nueva forma de hacer teatro, que es lo que se llama dramaturgia contemporánea. Desde los principios del teatro, pues hablamos de dramaturgia clásica, que es la que parte de la poética de Aristóteles. Y eso se mantiene, hasta hoy en día, es el tema de teatro como conflicto, protagonista-antagonista, protagonista que quiere conseguir algo, y el antagonista que se lo impide. El planteamiento de ese conflicto y la resolución de ese conflicto. Entonces, eso es dramaturgia clásica, desde los principios de los tiempos, desde la poética de Aristóteles, con la que se sigue trabajando hoy en día. Hace poco estuvo aquí Javier Olivares, el guionista del Ministerio del Tiempo, que nos explicó que él, en su curso de guión, sigue utilizando la poética de Aristóteles. Porque ya lo que dijo Aristóteles, y lo que hicieron y dijeron la mayoría de la cultura clásica, ya estaba dicho todo y siempre volvemos a ello. Lo que pasa que, a partir de Esperando a Godot, de Samuel Becker, se inicia una nueva forma de plantear los conflictos en el teatro. Ya el conflicto es más existencial y, entre otras maneras de teatro, y ahí, a partir de Esperando a Godot, se inicia esa dramaturgia contemporánea, donde se ha ido introduciendo mucho más el elemento narrativo. Un texto muy representativo, de esa corriente más cercana a la narrativa, es un texto de un autor francés que se llama Jean-Luc Lagasse, de 1994, que estaba en casa y esperaba que llegara la lluvia, que es un texto totalmente narrativo, que luego, cuando se ha puesto en escena, ha sido muy criticado, porque los críticos, sobre todo, dicen que no hay acción, que no hay conflicto dramático, y quizás hay que plantearse que hay que representar esas obras de otra manera, darle otra puesta en escena. Hay una línea de creación que nos ha venido desde Latinoamérica, a través del FIT, que es la narración oral escénica, que es narrar cuentos en escena, pero con una teatralidad, con una serie de elementos de carácter teatral. Y también, a través del FIT, hemos tenido la oportunidad de ver grandes obras de la narrativa latinoamericana en escena, como El coronel no tiene quien le escriba, de Circular de Motovideo, Crónica de una muente anunciada, por Salvador Tábora, que hizo una versión muy personal. El otro día hablaba Alberto de la influencia también de Tábora, la relación de Tábora con Fernando Quiñones. Salvador Tábora decía que no había que hacer teatro, sino que había que hacer espectáculos dramáticos, porque él decía que una situación de dos personas hablando en un sofá, eso lo podemos ver todos los días en nuestra vida, y lo que había que hacer en el teatro es otra cosa. Él crea un tipo de teatro muy ritual y su versión, muy de la música, muy de meter distintos elementos, y la verdad es que su puesta en escena de La crónica de una muerte anunciada era muy visual y el texto apenas tenía lugar. Hay otra muy interesante de La Candelaria, pero no nos vamos a desviar tanto. Y bueno, la verdad que eso, que no es una tendencia muy aceptada, porque ahora mismo el teatro no ocupa el tiempo de ocio que ocupaba en otros tiempos, porque tenemos muchas posibilidades de ocio, y hay veces que sería necesario hacer una didáctica de las nuevas tendencias escénicas, porque cuando una compañía, un director, se plantea hacer una puesta en escena que no siga esa dramaturgia clásica, la verdad que encuentra un poco de rechazo por parte del público. Bueno, ya vamos a entrar en escena, vamos a ver esa presencia de Fernando Quiñones en escena. Esto es una especie de inventario que va creciendo poco a poco y día a día, porque incluso ayer Antonio Estrada me estaba dando datos de una obra que de pronto se acordó que la había hecho de Fernando Quiñones y que no está registrada. Así que esto es un working process, estamos en un proceso de trabajo de inventario y de catalogación de esa presencia. Vamos a ver si encuentro, este es el botón. Bueno, la procedencia de las imágenes que vamos a ver son del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, de la Fundación Quiñones y de archivos particulares. Bueno, tanto en esta intervención como en la intervención de Alberto como en la intervención de Marina Martínez, nos han demostrado la importancia de los archivos y de los centros de documentación. Cuando uno dice que existe un centro de documentación de las Artes Escénicas de Andalucía hay gente que dice, ¿y eso para qué sirve? Bueno, pues sirve para poder reconstruir también la historia del teatro, la historia de la literatura y, bueno, es muy importante la labor de los archivos. En mi tesis doctoral yo, por ejemplo, he hecho una gran labor de investigación en archivos y creo que también la gente que estamos en filología podemos tirar de esos archivos, de esa historia que está en los archivos para reconstruir la historia de la literatura. Y a veces no valoramos lo suficiente lo que es el patrimonio documental, que es uno de los más frágiles que existe. Bueno, en general yo creo que en España valoramos poco nuestro patrimonio, pero ya el documental ya, eso sí que es una cenicienta del patrimonio. Y bueno, vamos a hablar primero, hablando de los textos que fueron creados expresamente por Fernando Quiñones para el teatro, aunque esto nos vamos a parar menos porque ya ha habido otras intervenciones, pero vamos a dar algunos detalles para complementar lo que han dicho anteriormente. Nos han hablado ya de tres piezas de horror, lo que voy a mostrar aquí es simplemente el programa de manos que se conserva en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía. Y aquí nos cuenta también historias que son extraliterarias y extratratales, pero que nos hablan del contexto, que también es importante a la hora de hacer la historia del teatro, hablar del contexto donde se produce la representación. Tenemos arriba, lo leo porque está un poquito difuso, Teatro Municipal del Parque Genovese, que en esa época, en el año 1961, no se llamaba todavía Teatro Pemán, se llamaba así. Y el grupo que los representa está debajo del escudo de Cádiz, que no se ve muy bien, es Gris Pequeño Teatro. Es un grupo muy importante para la historia del teatro en Cádiz. Estamos en el año 61, hay una férrea censura, hay una férrea vigilancia hacia cualquier movimiento de reunión de personas y demás. Y bueno, en cuanto a tema teatral, lo que tenemos en las carteleras gaditanas es un teatro comercial. Tenemos los festivales de España, el Teatro del Parque Genovese, se crea precisamente para acoger esos festivales de verano que se hacen. Pero lo que sí hay, por otro lado, es una gran cantidad de grupos de teatro aficionados, pero que había grupos de teatro aficionados por todas partes, en las peñas, en las parroquias, incluso había un grupo de teatro de los almacenes de galerías preciadas. Las empresas tenían su grupo de teatro. Y esos grupos de teatro, digamos, que mantuvieron la afición teatral y suplieron esa falta de presencia teatral en los teatros que existían en aquella época. De ese ambiente teatral van a surgir, por un lado, los teatros universitarios, a partir del SEU, y van a surgir un tipo de, en general, en toda España, los teatros de cámara y ensayo, los teatros de arte y ensayo. Entonces, eran como grupos de teatro alternativos que se les permitía hacer otro tipo de obras. Lo que pasa es que solamente se les permitía hacer una representación, porque suponía que eso era un club selecto de personas que se dedicaban a estudiar el teatro y solamente se permitía hacer una representación para los socios. Incluso las entradas que vendían no eran entradas, ¿verdad?, sino eran donativos de socios. Era como la cuota de socios. Entonces, lo que hacían esos grupos para poder seguir representando esas obras es que, si se iban al puerto de Santa María, volvían a pedir el permiso diciendo que era estreno en el puerto de Santa María. O, si se iban a Jarepo, volvían a pedir permiso a la autoridad competente diciendo que era un estreno. Lo digo esto para que reconozcamos el esfuerzo que tuvieron que hacer esos grupos de teatro para mostrar al público otras obras diferentes. Y en agosto de 1961 van a representar varias obras y una de las obras que representan es las tres piezas de horror de Fernando Quiñones, en la que no me detengo porque ya Marina nos ha hablado muy bien y muy detenidamente de esa obra y también de su odisea para localizar el texto y de su búsqueda en los archivos. Así que pasamos a la siguiente. Otra de las obras es Andalucía en pie, escrita entre 1977 y 1979 y estrenada en 1980. Esto fue un espectáculo dramático musical y contaba una historia de Andalucía desde la Edad Media, vertebrada a través del diálogo, la música y la danza, es decir, a través de las artes escénicas. También Fernando hizo la versión española de la ópera lírica de Bisset con la colaboración de José Ramón Ripoll en 1981. En una de las rutas de Quiñones, José Ramón Ripoll nos contó muchas anécdotas de la escritura del texto, cómo Fernando quería darle un tono más castizo, por dar un apelativo general, un tono más popular al texto, y cómo Ripoll decía que eso no podía ser porque iba a sonar mucha guasa, no lo iba a entender el público, ese tipo de cambio y esa cercanía tanto al lenguaje popular. Tenemos un espectáculo que se llama El grito, El grito sustitulado como comedia dramática andaluza en dos actos. Es una adaptación del cuento El armario y fue una sugerencia de Vicky Lagos e Ismael Merlo. Ismael Merlo está en esa fotografía, es por este lado de aquí, bueno, creo que vosotros lo veis al revés, ¿no? El que está de blanco, exactamente. Es Ismael Merlo, es un actor español muy conocido de esa época. Los que no vivíamos en Madrid lo conocíamos a través de los Estudio 1 y a través del Teatro Televisivo, que después se ha criticado tanto, pero que crearon una gran afición entre la gente. A mí me encantaba Estudio 1 y eso yo era bastante pequeña cuando veía las obras de Estudio 1. Pues es una sugerencia de Vicky Lagos y de Ismael Merlo, que fueron quienes la interpretaron. Se estrenó en el Teatro Falla el 29 de enero de 1982 bajo la dirección de Álgen Rugieiro. Tuvo... Tú estabas en primera fila. Muy bien. Estás Pedro que yo... Te estás fero de lo que estoy diciendo. Luego se estrenó en Madrid, tuvo una gira por España y luego hubo una versión para televisión incluso. Y aquí, Fernando, el texto es un mono... Sigue la estructura de monólogo, lo que pasa es que tiene como dos líneas narrativas. Por un lado está la señora que está hablando a la que está en Alemania, que cuenta su experiencia como emigrante en Alemania, a otra chica que acaba de llegar. Y en medio se cruza una línea poética, descriptiva, que describe un paisaje. Yo recuerdo cuando tú contabas el otro día que Fernando Quiñones leyó el texto legionario, le inspiró a Ramón Rivero, yo me acuerdo de lo bien que leía Fernando Quiñones sus propios textos. Porque no todos los autores son capaces de leer sus propios textos. Y Fernando Quiñones tenía una... Aparte que tenía una habilidad tremenda para reflejar el habla popular gaditana, también era muy bueno leyendo esos textos. Y yo recuerdo a Fernando leyendo ese texto del armario, él hacía de la señora y virtudes ateros leía los textos que eran digresiones del paisaje. Claro, la adaptación que hace Fernando Quiñones elimina esa parte, introduce la dramaturgia que hace, el trabajo de dramaturgia es coger una serie de textos y darle una hilazón dramática para su puesta en escena. Se puede hacer una dramaturgia de un texto que ya es teatral, porque quizás hay una dirección que quiere tener una propuesta distinta y se le hace una dramaturgia a partir de esa propuesta. O podemos tomar textos que no son narrativos, materiales que no son teatrales o varios tipos de materiales y construir una obra de teatro. Eso es el trabajo de dramaturgia. En este trabajo de dramaturgia, Fernando lo que hace es traer otros personajes, no es como monólogo, sino que había la presencia de otro personaje. Aunque particularmente yo creo que el texto, tal y como está, incluso con esa línea narrativa aparte, se puede montar en escena siguiendo estas pautas de la dramaturgia contemporánea. Incluso yo recuerdo, por ejemplo, en esta línea, la versión que hablaba antes del coronel no tiene quien la escriba de Teatro Circular de Montevideo, tú veías la acción de conflicto del coronel discutiendo con su mujer o con quien fuera y de pronto el mismo personaje que hacía del coronel paraba la escena, miraba al público y ahora empezaba a recitar textos de la novela. El coronel aquella mañana se levantó y cambió totalmente la forma de interpretación. Pasaba de una interpretación de conflicto a una interpretación narrativa que creaba un efecto distanciador muy interesante. Entonces yo creo que también en esa línea se podía llevar escena el texto de Quiñones, tal y como él lo escribió. Bueno, seguimos. Y ahora lo que vamos a pasar es adaptaciones teatrales que se han hecho a partir de obras narrativas de Fernando Quiñones, que principalmente son esos relatos escritos en primera persona. Es verdad que a Fernando no le gustaba la palabra cuento, él decía que cuento era Perusita Roja y que él escribía relatos. Entonces esos relatos que están escritos en primera persona, es verdad que están cargados de una teatralidad tremenda, pero no solamente en lo que es el tema del conflicto dramático, es también en la coherencia de los personajes que crea Fernando Quiñones. Luego cuando lleguemos a la obra de Kuki, comentaré algo que se dijo del texto de Kuki cuando lleguemos a la puesta de escena de Kuki. Bueno, en primer lugar, todo el mundo, y aparte coherencia de los personajes, y son retratos exactos, muy bien creados de personajes, además con ese lenguaje. Mira, aquí está a Ramón Rivero como legionario, un retrato aquí que lo tengo yo para mí en exclusiva, me lo ha puesto aquí Alberto. Esa coherencia también está en el lenguaje del personaje, porque el personaje habla con ese lenguaje porque es de una determinada manera. No siempre Fernando Quiñones iba a reflejar esa habla popular andaluza. En otros textos tenemos, en cambio, un uso del lenguaje clásico increíble, porque son otro tipo de personajes. Entonces él también tenía esa coherencia en el habla de los personajes. Por eso luego son tan interesantes para trabajarlos dramáticamente. Bueno, en primer lugar, vamos al más conocido de todos ellos. Legionaria, Teatro del Mentidero, con la interpretación de Ramón Rivero. Este es uno de los primeros programas de mano que se hace. Incluso tenemos ahí la música de Felipe Campuzano, en la dirección de Pérez Francés, y bueno, parte de eso, del relato legionaria. Vamos a ver otra imagen. Este es el programa de mano que se hace conmemorativo de los 25 años de legionaria. Él estuvo muchísimos años representando a legionaria. Tenemos aquí la característica, que es un hombre representando a una mujer. Ramón Rivero se enamora de ese personaje y yo creo que lo asume de tal manera que incluso yo, que en algún momento yo creo que él llega a asumir que era el único que podía ser el personaje de legionario, ¿verdad? O que él se sentía legionario, ¿no? Se había convertido. Él era. Él andaba fatal cuando se sentaba los tacones, porque como estaba tan identificado con el personaje aquí, bueno, es una cosa. Es una cosa, sí, sí, pero es que yo creo que incluso él no permitía que nadie más hiciera legionario. Yo creo que estaba ahí la cosa. En este programa me llama mucho la atención. En el centro, si veis, está un jovencísimo, Ramón Rivero, maquillándose. Me gusta este programa de mano porque da mucha información sobre lo que fue el espectáculo, ¿no? Pero yo creo que esa foto de Ramón Rivero es de antes incluso de hacer de legionario, porque está demasiado joven. O si no, es que ya la caracterización estaba ya muy caracterizado. En esta puesta en escena, aquí os voy a mostrar ahora una fotografía. Lo que hay simplemente es una mesa camilla, que la vemos aquí, perdón, en este lado, que lo estoy viendo del revés. La mesa camilla donde supuestamente, o el salón de su casa, donde supuestamente legionaria Hortensia recibe a una socióloga que la va a grabar en cinta toda su experiencia. Ese es el punto de partida. Es un texto que siempre ha funcionado muy bien. En el tema de la interpretación de Ramón, yo lo veía siempre un poquito exagerado en sus interpretaciones. Incluso a la hora de hacer el habla andaluza, el problema que tienen los textos de habla andaluza es que a la hora de interpretarse son muy difíciles, porque tendemos a hacer la caricatura de ese soniquete de lo que ha sido el acento andaluz. Y a mi entender, desde el punto de vista de crítica, yo creo que lo exageran un poquito. Sin embargo, el texto funcionaba perfectamente. Yo recuerdo haber visto la representación de legionaria en el salón de Valcarce, en 1986, en el Festival Iberoamericano de Teatro, en una función que se hizo tipo off, estaba fuera de programa. Y el texto funcionó de inmediato. Además, yo después estuve hablando con él en el camerino, me dijo que estaba al principio muy nervioso, porque no sabía si iban a entender el personaje, pero desde que empieza a hablar y dice lo de «Ay, usted me dijo que era socióloga, ¿no? Usted me dijo que era socialista». «Ay, no, socióloga». Ya a partir de ahí, la gente empezó a reírse y ya él se tranquilizó. Entonces, enseguida se entiende el personaje y la particularidad que tienen los textos de Quiñones es que se hagan como se hagan, se lean como se lean. El texto tiene tanta fuerza que el texto supera a la persona que lo está interpretando incluso. Esa es una imagen de cómo era el texto y yo creo que lo interpretó tanto que eso, que lo que tú decías, que se sentía que ya era legionaria. Además, él hablaba en primera persona, así me usaba el femenino para hablar de sí mismo. Luego, hubo también otras legionarias. También hubo una versión en gallego, incluso, de Teatro Sisypho Siada y una segunda de Teatro Dalúa do Sur. Esto es otro espectáculo, que también lo hace Ramón Rivero, que es «Si yo les contara». Esto es una versión libre de «Las mil noches» de Hortensia Romero, Teatro del Mentidero, con dirección de Santiago Escalante. Se hizo en el Falla, en el año 1984. Además, ahí está el antiguólogo del Teatro Falla, porque ese programa es del Falla, y se vendió como una segunda parte del espectáculo anterior. Y aquí ya empieza el desencuentro entre Ramón Rivero y Fernando Quiñones, porque no estaba de acuerdo en la manera en que llevó a cabo este sillón. Ahí empieza un desencuentro, por no decir otra cosa, entre ellos. Seguimos hablando de este personaje y tenemos aquí el programa de mano de un grupo de teatro que se llama Teatro de la Medianoche, y el espectáculo se llama Hortensia Romero Vallejo. Quizá por no entrar en conflicto con Ramón Rivero le cambiaron el nombre, y lo hace Lola Vico. Lola Vico quizás no es un nombre conocido en el teatro español, pero es una persona que ha hecho una gran labor teatral en su provincia, en Jaén. Siempre que se ve cualquier información del teatro en Jaén, siempre aparece el nombre de Lola Vico, ha hecho muchísimas puestas en escena, ha dirigido muchísimo teatro, y yo creo que hay que decirlo porque hay mucha labor que se hace fuera de Madrid, fuera de Barcelona, fuera de Sevilla, que son los centros teatrales de España, y que son personas que están ahí creando afición y dando muchísimo, y no tienen un reconocimiento como es Lola Vico, que ya os digo que en toda la trayectoria del teatro en Jaén siempre aparece el nombre de esta persona. Luego tenemos la versión que hace Monse Torren en Mil noches de Hortensia Romero, este es el cartel, y luego os voy a mostrar una fotografía, ya que hemos visto la fotografía de Ramón, vamos a ver la fotografía de Monse Torren haciendo de Hortensia, y luego veremos a María Barranco y vamos a comentar lo que vemos. Ella está en Monse Torren, la dirección fue de Estrella Tábora, aquí tenemos a Monse Torren en las calles de Cádiz, y ahora vamos a ver la legionaria que hace María Barranco, vamos, me refiero a ver la imagen de María Barranco, completamente distinta la imagen. Decía el otro día Alberto que él pensaba que el personaje de legionario lo tenía que interpretar una mujer fea, yo no diría fea, yo diría perjudicada, perjudicada por la vida, porque hay una frase que en la versión de Monse Torren hay una escena muy dramática que ella hace en los barrotes de la cama, porque en la versión de Monse Torren, en la dirección de Estrella Tábora, hay una cama en escena y con eso se hace todo, digamos, y hay una escena en que está ella detrás de los barrotes de la cama y dice ¡qué malos el puteo! Entonces, tenemos que pensar que eso hay veces, que hay veces que las obras de teatro fallan porque no se leen bien los textos. Entonces, cuando fue casi a la vez que María Barranco pone en escena la obra de Legionaria y yo he visto una publicidad que decía Legionario Fernando Quiñones con María Barranco, prepárense a oír cochinadas. Esa era la publicidad del espectáculo. ¿Qué es lo que pasa? Tú te lees el texto por encima de Legionaria y hay un montón de anécdotas de todo tipo, escabrosa, divertida, guarras, porque hay de todo en ese texto. Vamos a decir calificativo de la lengua española que califica lo que estamos leyendo. Pero hay que tener en cuenta que los textos de Quiñones son muy complejos y entonces hay muchas capas, hay muchas significaciones y eso hay que captarlo. Y si alguien se propone hacer una puesta en escena, eso tiene que estar ahí. Y yo creo que hasta el momento es la versión de Monse Tonré, bajo la dirección de Estrella Tabora, la que más se ha acercado a esa complejidad que está en el texto de Legionaria, que está en las mil noches de Letencia Romero. Porque lo que quiere hacer Fernando Quiñones es una denuncia de la situación de esas mujeres. Lo que pasa es que le pone ese celofán de anécdotas divertidas para que el texto sea digerible. Pero lo que está contando es terrible, es terrible. Entonces hay mucha gente que se queda en lo superficial de Legionaria. En las anécdotas, en la prostitución, y parece como una cosa divertida porque la actitud que tiene ahí María Barranco es como que bien me lo paso siendo prostituta. Parece una cabaretera más que una prostituta como la que cuenta Fernando Quiñones, de un ambiente que cuenta una prostitución de un ambiente muy sórdido, muy pobre y muy triste. Yo creo que, si volvemos a ver la imagen de Hortensia que hace Monse Torrén, yo creo que es la que más se acerca a lo que Fernando, o por lo menos cuando yo veo a Monse haciendo este personaje, me recuerda a lo que yo he leído en el texto de Fernando. Y además se acerca también en edad, se acerca incluso en físico. Yo creo que tiene un físico apropiado para hacer este personaje. Yo recuerdo una ruta que una chica hizo la parte del texto donde ella se describe a sí misma como ella era de joven. donde dice lo de, tenía la boquita como los pescaditos de colores, que es muy bonito ese texto. Y entonces ella lo hizo en el paipay, lo hizo con una boa de pluma, con una minifalda y ahora ella con la boa. Porque yo tenía esto y el estillo y el pecho, no sé cuánto, y las caderas y las bocas como los pescaditos de colores. Y yo dije, bueno, vamos a dejarlo. Y se le ocurre preguntarme que qué opinaba yo de lo que ella había hecho. Y yo muy prudente le dije, ¿cuál es tu propuesta? Y yo, ¿cómo que cuál es mi propuesta? Digo, hombre, tú tienes que tener una propuesta de representarlo. Porque tú te has puesto con tu minifalda y tal como si tú fueras la Hortensia joven. Pero tienes que tener en cuenta que Hortensia es un personaje con una edad determinada que está contando su vida a una persona. Y que está, y que es una cosa subjetiva. Y que ella dice de sí misma que era estupenda y que tenía el pecho así y la boquita así. Pero no sabemos si eso es verdad. Está contando lo que ella recuerda de sí misma. Entonces, ella se que te dice, ah, pues no lo había pensado. Entonces, eso tenemos que pensar lo que son. Hay una subjetividad. Ella dice de sí misma una serie de cosas. Y luego también tienes que pensar hasta qué punto es verdad lo que cuenta ese personaje. O es inventado o es novelado. Porque la memoria es muy traicionera. La memoria luego se dispersa y no siempre recordamos las cosas como realmente son. Y esos matices yo creo que deben estar en una puesta en escena que hagamos de un texto como este. Seguimos con otros espectáculos. Otro texto muy representado es El Testigo, que es otro texto magnífico. Esto que tenemos aquí es una puesta en escena del Teatro del Sur de Granada. Pero el que hace el personaje, que es Mariano Sánchez Pantoja, que lo vemos como de perfil así escorado en este lado de aquí. Mariano Sánchez Pantoja es un actor gaditano. Lo que pasa es que se fue a vivir a Granada y allí monta la compañía con otras actores de Granada. Monta la compañía Teatro en el Sur. Esto se representó en julio de 1986 en Cádiz, en el patio del Instituto del Rosario. Tú también estuviste allí, ¿no? Bueno, aquí la propuesta es una escenografía de tipo hiperrealista. Lo que intentaba es recrear una antigua taberna con sus azulejos y todo. Yo me acuerdo del detalle de los azulejos, era muy bonito. Y la mesa, esta de tapa de mármol de los bares antiguos. Tenía un interlocutor, un interlocutor mudo, el que está en el bar, que lo va escuchando y va asintiendo o escuchando más o menos lo que el otro le va contando. Este tipo de personajes parecen que son muy desagradecidos, pero si se hacen bien y con cariño, gustan mucho. Les llama mucho la atención este tipo de personajes al auditorio. Puede ser incluso que le llegue a gustar más ese personaje mudo que el que está interpretando el texto si se hace bien. Exacto. Entonces, si ese tipo de personajes están bien interpretados, puede funcionar muy bien. Lo que sí ocurría en el plano de la interpretación es que, a pesar de que todo era muy hiperrealista, la interpretación era un poquito quizás histriónica, la recuerdo yo. Un poco, no exagerada, sino a ver si encuentro una sobreactuación del personaje. A Mariano le iba muy bien ese personaje, tenía la edad, tenía el físico para hacer el personaje, pero a mi entender estaba un poco sobreactuado. Ya os digo que estos textos de Quiñones son muy difíciles de interpretar, es muy difícil dar la naturalidad que requiere el personaje. Luego tenemos un espectáculo que se llama Nos han dejado solos y es una especie de tríptico. Esto lo hace una sesión dramática a partir de textos de Fernando Quiñones y es un tríptico donde se incluían Cusqui, el testigo y nos han dejado solos. Esto lo hace la ESAT, la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Es un taller de final de curso de interpretación bajo la dirección del profesor Emilio Rivas. Y se representó en el año 91 en la imperdible, en la antigua sala La Imperdible que estaba al final de la calle San Vicente. Porque luego se abrió otra sala La Imperdible en el centro de Sevilla, pero está en la primigenia La Imperdible. Este espectáculo yo también lo vi en La Imperdible y además al estreno también asistió Fernando Quiñones. Yo en esa época vivía en Sevilla y me lo encontré allí y la verdad que para mí fue una alegría encontrarme allí. Y tengo que decir que a los dos me gustó mucho esta puesta en escena. Os voy a mostrar fotos de cada una de las partes. Este es el testigo, Manuel Garrido, que es el chico con Molena, es el que hace el testigo y hizo una magnífica interpretación. Con una naturalidad increíble, además tenía muy pocos elementos escénicos, era una puesta en escena muy sobria, estaba muy basada en el trabajo interpretativo del actor y en el texto. Y la verdad es que Manuel Garrido hace una interpretación del testigo magnífica. Y luego hace también el personaje de Nos han dejado solos, también de una manera increíble desde el punto de vista interpretativo. Y la foto que os presento aquí ahora es Marta Yañez, que es la actriz que tiene la muñequita en la mano. Marta Yañez haciendo de Kuki. Y Kuki, en el texto de Quiñones, es un niño, pero aquí lo hace una actriz y lo adaptan para que sea una niña. Para que sea que no era una niña la que interpretaba, es una actriz muy pequeñita y con una vocecita muy dulce. Y la verdad es que dio mucha crecibilidad a su personaje. Y con respecto al texto de Kuki, el otro día había una intervención donde decía que hay una digresión en el texto que se pone a hablar del mercado y demás. Yo recuerdo esa digresión como una de las mejores partes del relato, porque además hay una parte en que es todo muy surrealista, que quien no se adecade lo verá como una pesadilla del niño, como un sueño del niño. Y en realidad lo que está hablando es de los tosantos, de la fiesta de tosantos. Y hay esa digresión porque lo que nos está contando es una historia de adulterio, pero visto desde el punto de vista de un niño. Entonces el niño va contando cosas, las cosas que se le ocurren. Y los niños son así cuando cuentan algo, los niños van de un tema a otro. Entonces por eso os decía antes que Fernando Quiñones crea personajes muy coherentes. Entonces ¿por qué hay esa digresión en el texto? Porque es la forma en que los niños hablan. Los niños empiezan a hablar una cosa y además como él no sabe lo que está pasando, él cuenta que ve a su vecino encima de la madre y luego se pone a contar otra cosa. Y él no le da importancia, simplemente describe. Y digamos que Fernando Quiñones ahí decide ponerse al servicio del personaje que ha creado, que tiene esa coherencia. Y por eso el texto es así, aunque nos pueda parecer que en ese momento se pierde la descripción. Pero es que es así como los niños describen el mundo, como un niño describiría esa situación dentro de la psicología infantil. Y por eso luego el texto funciona. Y tengo que decir también que la interpretación fue magnífica como Kuki. Y lo digo también y quiero insistir en el otro actor también porque luego eran actores muy buenos que yo luego nunca he visto ni en televisión, ni en cine, ni los he visto en grandes compañías de teatro. Con lo cual también aquí hay un planteamiento de quién llega y cómo llega a estar en primera línea de lo que es la profesión teatral. Es una profesión muy, muy complicada y muy difícil. Y hay gente muy buena que no llega porque no tiene las mismas oportunidades que los demás. Y yo creo que es importante decirlo porque la verdad que su trabajo fue extraordinario. Luego tenemos otra versión del testigo muy conocida porque lo hace un actor de primera fila como es Rafael Álvarez el Brujo. El otro día comentabas que el personaje del testigo es primo hermano del personaje que aparece en la taberna fantástica, que también lo interpreta Rafael Álvarez el Brujo. Además se representó aquí en Cádiz en el Teatro Andalucía. Todavía está el Teatro Andalucía, una versión del Centro Andaluz de Teatro. Y aquí hay una total fusión del actor con el personaje. Rafael Álvarez, bueno, es que estamos hablando de un monstruo de la escena. Precisamente su apelativo del brujo viene de ahí porque es que es un actor extraordinario. Entonces hay una fusión perfecta y además es que tiene la voz perfecta y el físico perfecto para hacer ese personaje. Y la verdad es que era el personaje que retrata Fernando Quiñones hecho carne, vamos. Ese texto hecho carne exactamente fue esta puesta en escena. Tenemos también, volviendo al personaje de Legionaria, tenemos un espectáculo de 1994 donde aquí se mezclan los textos de Fernando Quiñones con los de Darío Fos. La intérprete es Adriana Bocalón, que es una brasileña afincada en Málaga. Y se estrenó el 1 de noviembre del 94 en el Auditorio Municipal López Torre dentro del tercer certamen nacional de monólogos teatrales de Tomelloso, Ciudad Real y recibió el premio al mejor espectáculo. Cuando yo encontré esta información, pues a través de internet, a través de redes sociales, localicé a la actriz, me puse en contacto con ella y le pedí documentación gráfica sobre el espectáculo porque en el Centro de Documentación de Artes Escénicas tenían el registro de la obra pero no tenían ninguna documentación gráfica y lo único que encontré fue una fotografía de la actriz. Entonces me puse en contacto con ella y ella ha tenido la amabilidad de mandarme todo el material fotográfico y todo el material de prensa y una relación de todos los lugares donde actuaron. Y bueno, de toda esa gran cantidad de material he seleccionado esa fotografía porque se ve parte de la escenografía y una crítica que se hace en Cádiz porque resulta que él fue representado en Cádiz en la central lechera. La crítica es de Ilia Utoper, salió en Cádiz Información el 12 de marzo de 1995 y lo que dice ahí entrecomillado en el destacado, por si no se ve, os lo leo, dice la extrema dureza que caracteriza a los personajes de Darío Fos fue contragestada con el humanismo realista de Fernando Quiñones. Darío Fos es un autor también extraordinario, premio Nobel de Literatura, aunque yo creo que el premio Nobel se lo tenían que haber dado junto con Franca Rame, su mujer, con la que escribió la mayor parte de los textos teatrales. Como ayer fue el Día de la Mujer, aprovecho porque todos los días hay que hacer reivindicación de la situación de las mujeres. Este espectáculo no he tenido oportunidad de ver, pero bueno, la fotografía, hay una fotografía muy potente, la que os he elegido, pero también hay una fotografía muy potente, si observáis, es la foto que está en el recorte de prensa. Me parece también un trabajo interesante mezclar el personaje de la prostituta de Bede Fos con el personaje de Legionario. Luego tenemos la puesta en escena de Nos han dejado solos, que hace la Royal Estrada Company, Antonio Estrada, con dirección de Pepe Ola, que se hace en la nave del Teatro de Chiclana en 1996. Para los que son muy jóvenes, explico lo que es la nave del teatro. La nave del teatro es un espacio teatral que se hizo en una zona industrial de Chiclana, que era como la zona franca de aquí, pues en una nave industrial, allí se montó un escenario teatral, porque durante mucho tiempo Chiclana estuvo sin teatro. El teatro se tiró abajo y no había un plan de volver a reconstruir ese teatro, porque decían los políticos de Chiclana que a la gente de Chiclana no le interesaba el teatro. Y entonces hay una asociación allí en Chiclana muy potente, muy reivindicativa, que es Taetro, que decidió cómo que a la gente de Chiclana no nos interesa el teatro. Entonces, todos los 27 de marzo, que es el Día Mundial del Teatro, hacían una merienda con chocolate y con unas galletas con forma de máscara de teatro, las caras de la tragedia y de la comedia, y invitaban a toda la gente del teatro de la provincia a leer el manifiesto del teatro, a merendar allí y a hacer una reivindicación de que queremos un teatro para Chiclana. Y mientras ese teatro no se ponía en pie, pues decidieron hacer una semana de teatro en esa nave industrial que se llamó la nave del teatro. Y tantas fueron sus reivindicaciones que al final consiguieron que se construyera un teatro en Chiclana, que es la Casa de la Cultura de hoy de Chiclana. Esto también son cosas que hay que contar, porque la historia del teatro y de la literatura es también las cosas que pasan alrededor. Antonio Estrada, si veis, este programa de mano me gusta porque nos muestra la escenografía. Nos han dejado solos, transcurre en un embarcadero, el protagonista pasa una noche entera con el cadáver de su amigo, esperando que vengan a recogerlo. Y es el monólogo que él entabla con su amigo muerto. Que también creo que a Antonio Estrada le va muy bien este personaje a su físico y a su voz y demás. Y fue Antonio Estrada el que precisamente ayer me dio el dato de otro espectáculo, que es La Rosa y el Viento. De este no tengo documentación gráfica a mostrar, porque fue ayer que me dio el dato. Él se ha comprometido a pasarme documentación gráfica. Y hace un trabajo muy curioso de dramaturgia. La Rosa y el Viento es también forma de monólogo. Y lo hace con el Teatro Municipal de Chiclana. Y hace ese trabajo porque él tenía muchas alumnas en esa ocasión. Y entonces lo que hacen es dividir el texto en 12 personajes. O sea, todos los personajes que nombra la protagonista del relato se sacan a escena. Y después se hacía una comedia con todos esos personajes. Luego, también, Antonio Estrada dirigió a Montse Torrén en otro relato, que es La Nardi. Nardi es un retrato antiguo. En esta ocasión, La Nardi es una chica, en los tiempos de la dictadura, después de la guerra civil, es una chica que es madre soltera. Y entonces ella está como en la azotea, la representación que hace la Royal Estrada Company. Ella está en la azotea y está hablando de las vecinas, de la madre y tal. Y es una casa de vecinos. Y entonces ahí está esa complejidad de los textos de Quiñones. En el teatro, hemos hablado de texto, hemos hablado de pretextos, hay otro elemento que es el subtexto. El subtexto es todo lo que el personaje no dice y se calla. Yo recuerdo en un curso de dramaturgia con Sanchi Sinisterra, que decía que si queríamos escribir buen teatro, teníamos que pensar que los seres humanos somos incoherentes y somos mentirosos, que nunca decimos realmente lo que pensamos. Y en cualquier obra de teatro hay ese subtexto, hay todo eso que el personaje no dice. Y realmente en ese texto de la Nardin hay muchos subtextos. Hay un momento en que ella sabe que la están criticando porque es madre soltera. Y ella se asoma a la azotea y empieza. ¿Qué? ¡Que me da igual! ¡Me da igual! En la forma de interpretar de Monse y en la forma de dirigir, tú ves esa verdad del ser me da igual. Pero yo creo que el texto te sugiere que realmente no le da igual. Eso es muy difícil de representar en ese sentido. También es la propuesta que ellos hacen, porque también uno tiene que respetar la propuesta que un director, un actor, decida a la hora de interpretar a su personaje. Pero yo creo que hay esos matices en la Nardin de que no es verdad que le dé igual. Ella está sufriendo mucho con el tema de ser más de soltera. También es lo que yo veo, porque también cuando uno lee un texto, desde el punto de vista dramático, también puede ver una serie de interpretaciones y otras personas no verlo. Y luego a la hora de interpretarlo es muy difícil mostrar esa verdadera cara del personaje a través del texto. Pero, como digo, son opciones también a la hora de presentar un texto. A continuación, tenemos esta versión que hace Pepe Maestro, de Caballero Andante, un relator que está en La guerra al mar y otros excesos, que fue un homenaje a Cervantes y al Quijote, que se hizo en la universidad en el año 2016. Y la persona que también está en la foto, si seguramente lo reconocéis, es Manuel Busto. Lo pasa que tiene la cara así vuelta, pero es Manuel Busto, es muy reconocible. Y ahora vamos a ver otros espectáculos escénicos, que no son teatros, pero sí son espectáculos que tienen lugar en un escenario y que tienen una cierta relación con el teatro. Vamos a hablar de carnaval. El carnaval no es teatro, pero es una manifestación parateatral. Y además, en el carnaval hay muchos elementos relacionados con el teatro. Tenemos el maquillaje, tenemos la máscara, tenemos el vestuario y además en el carnaval de Cádiz, que tiene coplas, que tiene música, que tiene interpretación y que tiene interpretación de personajes, porque en Cádiz nunca hablamos de disfraz, hablamos de tipo, porque hay un personaje que se interpreta. Con lo cual, el carnaval de Cádiz tiene muchos elementos de teatralidad. Pues en esa teatralidad del carnaval, Fernando Quiñones también interviene. Él fue pregonero del carnaval en el año 80 y leyó vestido de senador romano. O sea, copió el tipo que llevaba, el sopa, en la comparsa de Paco Alba, que os recordáis, de los senadores romanos. Que luego el texto del pregón fue incluso después publicado. También Fernando Quiñones escribió letras para un coro, para el coro Atlántica de 1993. Es verdad que a Fernando, como han dicho sus biógrafos, le encantaba la ironía y el doble sentido de la fiesta, lo que pasa que, por otro lado, rechazaba esa labor de narcótico para la ciudad y él reclamaba para Cádiz un papel más activo frente a sus problemas y también criticaba el desorbitado apoyo público hacia el carnaval. Yo estoy de acuerdo con él. A mí me encanta el carnaval, pero también veo que hace ese efecto narcótico en la ciudadanía de Cádiz. Cuando él muere, en 1998, al año siguiente, en 1999, varias agrupaciones van a sacar letras relativas a Fernando Quiñones, a su obra, a sus personajes y a su carácter. Antonio Martínez, Arep, en Los Templarios. Joaquín Quiñones, con El Circo. Tino Tobar, con Los Musiquitas. O Luis Ripoll, con Cantando Bajito. Luego vamos a ver otro tipo de espectáculo, La Tía Norica. Antes ha mencionado, Alberto, mi tesis doctoral. La Tía Norica, para las generaciones más jóvenes, explico que es una compañía de teatro de títeres gaditanos que tiene más de 200 años de existencia. El primer teatro de La Tía Norica se abre en la calle Compañía en 1815 y ha ido pasando de generación en generación y ha pervivido esta tradición hasta nuestros días. Pues Fernando Quiñones hizo una colaboración con La Tía Norica para el espectáculo Batillo Cicerone Pimpi de Cai. El nombre de la compañía, La Tía Norica, es por el personaje, La Tía Norica, que es una señora mayor, también muy perjudicada, como puede ser Hortensia Romero, y Batillo es el nieto de La Tía Norica. En los años 30, los que dirigían la compañía de La Tía Norica, en este caso el director era Manuel Martínez Couto, hace obras para este batillo, para este nieto de La Tía Norica, y a partir de ahí la compañía actual, dirigida por Pepe Bable, hace una versión que es Batillo Cicerone Pimpi de Cai, Pimpi es una palabra de largo gaditano, que era un guía improvisado que había en los muelles, gente que se dedicaba a pasear a los turistas, que no tenían conocimiento ni de historia ni de arte, pero se buscaban la vida con los turistas, y que incluso chapurreaban unas palabrillas de inglés que habían aprendido de oídas. En esta puesta en escena, que se hace en el año 91, se cuenta con Felipe Campuzano para la música, con Paya Anzoto Mayor para el tema del lenguaje, y con Fernando Quiñones, que escribe unas aleluyas gaditanas de Batillo el Pimpi, y que tengo aquí una grabación donde se escucha la voz de Quiñones, que si queréis lo ponemos ahora o lo ponemos al final como remate. No se escucha muy bien, pero lo importante es como documento histórico. De todas maneras, con gestiones que hemos realizado a través de Fernando Santiago, la grabación está en Madrid, que la están intentando limpiar y hacer una puesta a punto para que se escuche mejor la voz de Fernando. En esta puesta en escena se mezcla el títere con la proyección cinematográfica, haciendo un homenaje al cine antiguo que llega a Cádiz, y entonces empieza la representación con una grabación cinematográfica, y luego ya empieza lo que es la obra, y lo que vemos es el principio de esa obra, esa grabación cinematográfica con la voz de Fernando Quiñones de fondo. Luego entramos en otro tipo de espectáculo, los espectáculos recitales. Hoy en día también a través de la poesía se puede hacer una puesta en escena, se puede hacer un espectáculo. Eso es un cartel de la Sala de la Fundición de Sevilla, y en medio está Mar Mediante, pues Mar Mediante es un recital que se hace a partir de textos de Quiñones, lo hace Pepe Maestro, con la guitarra de Nono García. Hoy también vamos a tener un espectáculo de esas características. Y luego, un paseo con Quiñones es un recital poético que hemos elaborado los amigos de Quiñones, que dependiendo, porque aparte de las rutas, nosotros todo el año estamos intentando dar a conocer la obra de Quiñones, y muchas veces nos llaman de distintas entidades para que hablemos de Quiñones, y nosotros, principalmente, aparte de hablar de Quiñones, lo que hacemos es leer su obra. Y tenemos seleccionado una serie de textos, tanto poéticos como narrativos, y hemos hecho un conjunto de poemas, y los vamos leyendo, y les hemos dado un nombre. Cuando nos llamaron de las jornadas de la Bimar, de la Caleta, le dimos el nombre de Te Regalo Cádiz. Entonces, cuando hemos estado en Chiclana, o hemos estado en otro sitio, le hemos dado el nombre de un paseo por Cádiz. Y también, pues también hacemos intervenciones musicales, con lo cual hacemos también como una especie de espectáculo en torno a Quiñones. Luego, tenemos el disco La Canalla. La Canalla es un grupo musical que, en sus conciertos, hace también una puesta en escena, e incluso mete elementos narrativos. Pues en este disco de La Canalla, el disco Flores y otras hierbas, incluye una canción que se llama Legionaria, inspirada en el personaje de Quiñones. Y además, si escucháis el disco, la voz de Chipi, pues al principio dice como dijo Fernando Quiñones, no sé cuándo, no sé qué, nombra a Fernando Quiñones y nombra a Legionaria. Y esta canción es homenaje a ese personaje de Fernando Quiñones. Hay otros muchos cantautores que le han cantado a Quiñones. Paco Luque, Fernando Lobo, Isma Márquez, que la tenemos aquí también. Y bueno, incluso tenemos canciones inspiradas a partir de relatos de Quiñones. Y bueno, aquí también en el Congreso hemos tenido un espectáculo, ¿no? Tenemos ese recital de grausura que lo hacen Pepe Maestro y Nono García, y yo lo he anotado aquí también, que Fernando Quiñones, que es Gloria Picha, ¿no? Es lo que pone en el... Y bueno, yo tengo que dar una primicia, porque hay otro espectáculo que lo va a hacer la compañía de Isma Márquez, que está aquí, se llama Pilar y Fernando. Es un tributo musical a la hermandad literaria entre Pilar Paz Pasamá y Fernando Quiñones a partir de 20 poemas de ambos y algo más. Es un regalo de notas y acordes donde intervienen tanto Isma Márquez como los cantautores Fernando Lobo y Paco Luque, junto con el dúo de bailarines, Alice Cristango, así como artistas invitados. Y estoy deseando ya de ver ese espectáculo, donde ahí, pues, me encanta que hayan introducido otro elemento escénico como es la danza. Por eso os hablaba antes de artes escénicas y no de teatro. Y bueno, y acabamos... Un poquito de agua, por favor, porque... Acabamos con la Ruta Quiñones, porque la Ruta Quiñones es un gran espectáculo de calle participativo al aire libre, donde se funden las artes colectivas y el performance. El performance es un tipo de espectáculo donde se mezclan todo tipo de arte, se mezcla el arte, se mezcla la pintura, se mezclan otro tipo de elementos y en la Ruta Quiñones, pues, confluyen todas las artes. Vamos a visitar una exposición de pintura. Últimamente se está integrando la pintura dentro de nuestra Ruta Quiñones. Este año lo vamos a dedicar a la gastronomía, que la gastronomía también es un arte. Yo, que soy de la Escuela de Hostelería, lo tengo que defender. Yo siempre he dicho, incluso antes de entrar a la escuela, de trabajar a la Escuela de Hostelería, siempre he dicho que el langostino de San Luca también es cultura. Y, bueno, estáis todos invitados a este performance colectivo que vamos a hacer mañana. ¿Que no ibas a invitar al langostino? No, no, no. Vamos a invitar a churros. Vamos a invitar a churros. Es que es muy temprano. La ruta empieza muy temprano y no pega invitar a langostinos. Vamos a invitar a churros en la parada que hacemos en la quilla para ver la exposición de pintura que os decía. Cuando tengamos presupuesto, invitamos a... Yo te lanzo el guante. Vamos a invitar a angostinos que algún día tenemos el presupuesto para ello. Y, bueno, pues, vamos a escuchar esa grabación de batillo el pimpi. Un momentito. Si le doy a F5, a escape. Escape. Vale. Lo tenía puesto en pase. Tengo que ir al minuto 24. Perdonad los problemas de la técnica, los problemas del directo. Es que esto es la grabación que se hace para la película que se mete dentro de la... Ahora sí. Aquí creo que se ve da un poquito más fuerte. Sí. Aquí creo que se ve da un poquito más fuerte. La grabación que se ha hecho para la película. Sí. Y, bueno, yo me voy a, a mí, a mí. No me voy a ir. 2.000 4.000 y 2.000 2.000 de la mano. Esta es la grabación que se pone al principio del espectáculo de Batillo. Ahora vais a ver que termina la grabación y empieza lo que es la obra. Como el texto no se ha escuchado bien ya os dije que el audio no era muy bueno porque es una grabación casera. Es lo único que nos queda de ...de esa grabación de Quiñones... ...y me he traído el programa de mano... ...del batido de cibernón donde está el texto... ...os lo voy a leer porque la verdad es que el texto es muy bonito... ...voy a dejar que pase la grabación... ...para que veáis cómo se inserta luego la representación... ...voy a avanzar un poquito... ...para que veáis la transición... ...se termina... ...esta es la escenografía de Batillo Cino en el Pimpi de Cádiz... ...que le dan el mismo tratamiento fotográfico a la imagen... ...para que así se funda con la representación... ...y ahora hay un oscuro... ...se quita la proyección y ahora es... ...la misma que se ha visto en la imagen cinematográfica... ...es la escenografía de la obra de Títeres... ...y ahora ya empiezan los títeres a interactuar... ...y ahora pues voy a leer esa Aleluya gaditana... ...si me dais un poquito de luz por favor... ...pues está la cosa de vista un poquito chunga... ...aleluyas gaditanas de los veinte y los treinta... ...para Batillo el Pimpi... ...Cádiz de novias ricas momentáneas... ...transatlántica, transmediterránea... ...pascuas, corpus y carnavales... ...de tanto tiene, tanto vale... ...jambre, caleta, camarones... ...de luna con levante en los balcones... ...canté bueno, ilusiones muertas... ...hasta el patio y la casapuerta... ...hoy nos dejaron sin esto y mañana sin aquello... ...dos vivos, cuatro forastas y un tonto... ...con todas sus castas... ...el cine muro en matrimonio... ...con la plaza de San Antonio... ...tianorica, coche caballo... ...vino chiclana, velar y trasmayo... ...mítines y política palique... ...hasta en el vapor del dique... ...y los barandas... ...que pazla, pasadla niña, pasadla... ...jesús de Nazareno apedreado... ...tor barrio enterrorizado... ...y aquella guerra oía... ...pidiendo un trallar en la boca... ...de la bahía, Fernando Quiñones. ¡Suscríbete al canal!